Música Bueno amigas y amigos, continuamos aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz pasándola muy bien, disfrutando de esta hermosa mañana aquí en CBC La Voz y también en EJTV y bueno Joy, que lujo que nos estamos dando Sí, oh my gosh, yo estoy súper emocionada, súper nerviosa pero súper contenta de poder estar hablando con Nada más y nada menos, así me lo nombraban yo me acuerdo que yo lo veía jugando al fútbol y yo decía, es un jugador de fútbol que no se despeina y no se le sale la camiseta de adentro del pantalón después le iba a preguntar cómo hacía eso y el otro punto es que, por ejemplo, colombianos ya viviendo acá me decían, el eterno capitán el eterno capitán, yo lo conocía como el Pupi como el lateral derecho de la selección argentina así que te agradecemos, te mandamos un saludo ¿Cómo estás Javier, Zanetti, todo bien? Hola, ¿qué tal? Un placer estar y hablar con ustedes Gracias por tomarte el tiempo, va viajando va viajando en este momento hizo un ratito para charlar con nosotros él fue el eterno capitán del Inter, jugó en Banfield empezó en talleres de remedio de escalada en un equipo más chico, después jugó en Banfield poco tiempo y después toda su carrera en el Inter y lo veíamos como mencionaba recién en la selección argentina durante mucho tiempo ahora, que ya no es más jugador activo porque el jugador va a ser toda la vida que no es un jugador activo está como vicepresidente del Inter ahí en Milan que es un equipazo también y él ha estado uno de los más campeones pero queremos preguntarte, Javier ¿en qué momento de tu vida te agarramos? ¿en qué momento de tu vida estás? Un momento importante feliz por lo que bien decías vos que soy vicepresidente del Inter la verdad que desde que dejé de jugar enseguida empecé a emprender el camino de dirigente y contento y feliz porque las cosas que hago dan beneficios al club el club que es parte de mi vida así que todo lo que me ha enseñado el fútbol lo trato también de transmitir ahora atrás de un escritorio pero también aprendiendo y escuchando a los que tienen más experiencia y como te decía antes tratando de volcar todo lo que fue mi experiencia dentro de la cancha y hablando de experiencia Javier vamos un poquito hacia el pasado y la pregunta es a ver si uno busca en videos, en Google uno sabe tu historia un poco pero te tengo que preguntar ¿cuál fue la motivación para ser profesional? porque uno sueña por ahí con ser jugador de fútbol pero ser profesional es dar una milla extra es dar algo más ¿cuál fue tu motivación? y la motivación fue la pasión la pasión que tuve desde muy chiquito en querer jugar a la pelota yo nací en Dock Sud la verdad que mi infancia fue siempre correr con mis amigos detrás de la pelota y ahí empezó a gustarme cada vez más el fútbol después cuando vas creciendo te vas dando cuenta que si querés que esto sea algo serio y profesional tenés que mediar también con los estudios y tratar de hacer todo pero sin sacrificio no se obtiene nada así que estudiaba y después me dedicaba a las prácticas y así como empezó mi carrera futbolística wow que bueno la pasión lo mueve al pupi y bueno recién hacía como medio en broma comentaba que sos un jugador que nunca se despeinaba era muy interesante ¿no te lo han dicho a eso? ¿no te lo han mencionado? es algo que a mí me llama la atención es la pregunta que me hacen todos y piensan que tengo algún secreto que uso cualquier cosa pero la verdad que yo digo que parece que nací con este peinado este corte de pelo y así quedé la verdad que no uso ningún tipo de producto solo agua ¿what? y así queda y así queda pero era impecable pero no solo eso porque aparte la camiseta o sea vos lo veías a Javier jugando al fútbol y vos decías por lo menos con la camiseta de la selección argentina que era de más atención por ahí uno le prestaba terminaba el partido intacto o sea no te tiraban de la camiseta no te empujaban no te decían nada no me explicaba como terminabas así era muy llamativo bueno como Angelito te ha llamado como tres diferentes nombres ya obviamente que son que vienen con tu carrera y todo el impacto que has hecho ¿cómo te gustan que te llamen? ¿cómo te llaman tu familia más cerca? no la verdad que la verdad que acá me llaman todos el capitano porque fueron tantos años que fui capitán del Inter y sea la gente ninguno me llama vicepresidente me llaman todos me llaman todos y capitano pero también por lo que fue mi historia en esta institución o si no Pupi que es mi sobrenombre y que lleva el sobrenombre de mi fundación claro ahí vamos a ir en un ratito a la fundación y te vamos a preguntar ciertas cosas ahora ¿cómo era ser el capitán? porque terribles nenes tenías al lado en esos equipos ¿qué responsabilidad tenías o qué sentías al ser el capitán de tremendos jugadores? ante nada orgullo orgullo porque ser capitán de una institución como el Inter es un privilegio y la verdad que siempre traté de defender los colores de esta camiseta en cualquier parte del mundo y yo creo que el capitán es el que tiene que dar el ejemplo es el que tiene que marcar el camino y el que tiene que dar menos pero creo que mostrar más porque con el ejemplo donde seguramente un compañero o un amigo sigue los pasos y el camino indicado claro y vos me imagino que tuviste algún referente que fue capitán o alguien en que te habrás fijado ¿cuál fue ese jugador que te marcó del cual tomaste qué sé yo algunos consejos o conceptos que marcaba compartiendo vestuario? yo cuando llegué el capitán era Bergomi así que tuve la suerte de que él también se escribió en el club tenía muchísima experiencia conocí a Fachetti que también fue un gran capitán del Inter y son todas personas que cada uno lo marcan y seguramente le indican el camino y cuando llegaste a Inter a Inter iba a decir Inter como en inglés digo para eso no es a Inter ¿cómo fuiste con la idea de querer llegar a ser capitán o solamente era como se dio o ¿cómo fue eso? no eso se fue dando yo cuando llego al Inter llego muy joven y para mí era un salto muy importante porque lo mío fue de Banfield al Inter así que fue una había una gran diferencia y soy sincero cuando llego había cupo para tres extranjeros y ya habían comprado a Roberto Carlos a Polins a Rambert y yo era el cuarto extranjero así que al principio no se sabía si yo me iba a quedar en el club o no hasta que me dio la posibilidad empecé a jugar y así fue donde me empecé me empecé a formar y después de tres años que estaba en el club se retiró Bergomi y la falla de capitán me la dieron a mí y de ahí empecé como decían bien ustedes ser capitán de de grandísimos jugadores porque por el Inter pasaron muchos grandes jugadores de gran experiencia de gran personalidad pero la verdad que con todos una muy buena relación que bueno que bueno y así preguntando esto ya más a nivel curioso mío perdón que te diga Pupi ¿cuál fue el jugador que más te marcó? así que en toda la historia de haber compartido vestuarios desde talleres Banfield o en la selección o o en el Inter ¿cuál fue el jugador que te marcó y por qué? no lo decía antes el hecho de tener la posibilidad de jugar con grandes jugadores a uno también lo hace crecer y lo enriquece yo soy hincha independiente y mi ídolo era Bochini cuando era chico después me gustaba mucho Lothar Mateus que también jugó en el Inter no jugó conmigo pero jugó en el Inter porque me gustaba su manera de interpretar el fútbol todo la entrega lo que daba dentro de la cancha y la verdad que tuve la suerte también de jugar con Roberto Bacho que para mí Roberto Bacho es uno de los jugadores más de mejor calidad que me ha tocado jugar y que vi dentro del fútbol también el mejor Ronaldo el Brasilero cuando llegó con nosotros el fenómeno fue una cosa extraordinaria así que esos son todos jugadores que a uno como te decía antes tiene el privilegio de jugar y que lo enriquece que bueno y ahí como capitán transmitiendo no solamente la garra y la pasión sino que muchos valores valores que también llevas desde siempre con tu familia ¿no? exacto si, si, si creo que son fundamentales valores que que te preparan para la vida y que después lo vas llevando a lo largo de de tu carrera yo creo que el fútbol es un es un deporte en sí el deporte es una herramienta fundamental que donde aprendes los valores y después lo puedes transmitir así que yo también tuve esa suerte si, yo yo era muy curioso porque yo todos los videos de otros jugadores que hablaban de ti siempre hablaban de Liga Liga Liderazgo Liderazgo que quedaba siempre fuera de la cancha y en la cancha obviamente pero como hiciste balancear todo porque tenés una familia hermosa pero como hiciste balancear ser tan activo porque este trabajo es 24 horas al día ¿no? es como que podés ir a tu casa y ya está no, tenés que estar pensando en qué comes qué tenés que hacer cómo hiciste para balancear eso en tu familia la familia fue fundamental en toda mi carrera y hoy también disfruta de esta nueva etapa que soy como que soy dirigente que ejerzo como vicepresidente y a la par mía estamos feliz porque creo que también se puede se puede aprender cosas nuevas y es lo que me está pasando a mí está buenísimo yo te preguntaría cosas de cómo fue el hecho de decidir dejar de ser un profesional para ser un dirigente porque fue o sea terminaste de ser jugador y de una como que no quisiste que la cabeza te juegue en contra y te hiciste directivo o fue de otra manera ya estaba pensado no, yo no, ya yo venía pensando yo tuve una lesión que fue la rotura del tendón de aquí casi al final de mi carrera y lo primero que quería era recuperarme volver bien y volver siendo jugador de fútbol cuando me pasó todo eso el día que volví me acuerdo que después del partido que ganamos por primera vez llegué al vestuario y se me pasó por la cabeza decidir que esta era ese iba a ser mi último año como jugador eso fue en octubre y yo me retiré en junio así que tuve esos meses como para poder prepararme y ya pensar en lo que quería hacer después de que deje así que empecé a estudiar en la universidad porque uno se tiene que preparar porque ser vicepresidente un club tan importante como el Inter requiere mucha capacidad y también mucha preparación así que marketing finanza hice un curso de manager deportivo para enriquecerme y también poder prepararme para lo que iba a ser esta nueva etapa y hoy ya pasaron cuatro años y la verdad que estoy viviendo una muy linda experiencia y día a día aprendiendo de los managers que trabajan conmigo que también me pueden me pueden enseñar wow que me encanta me encanta escuchar que que sigues aprendiendo que nadie ya lo sabe todo pero recién estabas hablando de ese partido que te acordabas te acuerdas de tu primer partido y como como te sentías que eran las emociones estaba nervioso en Inter perdón en el Inter sí en el Inter sí porque me acuerdo que el partido era el domingo contra el Vicenza y el viernes me acuerdo que con mi papá y mi mamá fuimos con el auto a recorrer el estadio ya pensando que el domingo iba a tener la posibilidad de de jugar ese partido en un estadio como San Siro que es imponente que es uno de los mejores y lo más lindo del mundo y era como cumplir un sueño porque como decía antes pasar de Banfield al Inter era un gran salto así que me pasaron muchísimas cosas por la cabeza pero lo he disfrutado mucho y es uno de los más lindos recuerdos que tengo de cuando llegué a Italia es inevitable no preguntarte por la selección argentina habiendo sido un referente tan importante como lo decía el 4 ya me acuerdo el lateral de la selección era Zanetti del otro lado estaba Sorín y era un equipazo y te tengo que preguntar por cómo la ves a la selección ahora después del mundial que sufrimos bastante en este caso los que somos argentinos que esperábamos algo más cómo la ves a la selección y qué pensás que le hace falta ahora no la verdad no la verdad que lo que pasó en el mundial nos tiene que hacer reflexionar de que hay que cambiar yo creo que es difícil lo que pasó y es difícil aceptarlo pero bueno es la realidad así que ojalá que bueno que las decisiones que se tomen de acá en adelante sean para el bien del fútbol argentino he leído y he escuchado que se está pensando en la contratación de un entrenador con un proyecto a largo plazo que creo que es lo que se debería hacer pero también antes de la lesión del entrenador tendría que haber una estructura a nivel dirigencial que esté capacitada y que y que pueda llevar a cabo un trabajo serio para el bien del fútbol argentino claro una vez dijiste que estabas a disposición de la selección pero estuvo bueno porque yo estaba prestando atención a la declaración que hiciste y dijiste desde mi lugar en el mundo o sea desde donde estás como que tu casa ya es ahí te vas a quedar en el Inter pero siempre para lo que la selección te necesite ibas a estar te ves en un futuro no no estoy tratando de crear nada amarillismo ni nada sino que en un futuro te gustaría hacer algo con la selección o pensás por ahora quedarte en Milán no yo lo dije porque la realidad hoy por hoy soy vicepresidente del Inter y este cargo que estoy ejerciendo es un cargo que me gusta y la verdad hoy por hoy me veo junto a mi familia en Italia el hecho de que cuando yo hice esa declaración es porque por ahí se puede se puede dar una mano no teniendo por ahí un rol pura estrictamente que sea estando allá pero con la experiencia que por ahí uno está haciendo puede puede aportar y no hablo solo de mí sino de mucha gente que por ahí es referente de seleccionado argentino que sabe lo que significa ponerse esa camiseta y sabe lo que significa representar a Argentina a nivel mundial yo creo que si queremos hacer un el bien del fútbol argentino estaría bueno poder poder dar su opinión y bueno y transmitir siempre pensando en en lo mejor buenísimo buenísimo quería preguntar por eso una duda como más que todo como seguidor del fútbol ahora sí te tenemos acá en entrevista es inevitable también preguntarte por la fundación Pupi qué fue lo que te llevó a trabajar tan intensamente en la necesidad de los más chicos la verdad que la fundación es la otra pasión que tengo una es el fútbol y la otra es mi fundación desde cuando yo llegué a Italia que vi que también acá se trabaja mucho con responsabilidad social las veces que me tocaba volver a Argentina siempre lo hablaba con Paula con mi mujer y mis amigos de que de que me gustaría hacer algo por el futuro de los chicos de nuestro país soy uno que no no me olvido de donde vengo de todo lo que fue mi infancia y soy un convencido que el futuro de nuestro país pasa por los jóvenes así que por eso el hecho de hacer la fundación de poder darle a estos chicos una alternativa positiva válida que vean que hay futuro y para eso estamos nosotros para acompañarlos y bueno y brindarles a ellos que por ahí no tuvieron la posibilidad que tuvo uno de tener un plato de comida o la posibilidad de estudiar de tener esta posibilidad de formarse como personas wow me encanta me puede explicar un poquito más sobre la fundación o sea si alguien la fundación la fundación empezó en el 2001 en un si ahí los argentinos recordarán que fue un año difícil para los argentinos y veíamos y veíamos que muchos de los chicos de nuestro del barrio de Ramiro Calada estaban estaban sufriendo y tenían muchos muchos problemas empezamos a contactar asistentes sociales que se metan en una de las villas más importantes de ahí y que vean los los chicos que estén a alto riesgo empezamos con 39 chicos wow y hoy por hoy que van todos los días a la fundación son 300 wow pero con con las familias y con todos estamos ayudando a mil personas oh my porque tenemos tenemos proyectos deportivos tenemos proyectos educativos así que nosotros los chicos los llevamos a las escuelas después con un micro nuestro lo vamos a buscar lo traemos a la sede que tenemos ahí en remedio de escalada le damos de almorzar y a la tarde hacen todas tareas complementarias wow y a las seis le damos una merienda y después los llevamos a sus casas en eso consiste el día a día buenísimo oh my god me encanta y cualquier o sea si alguien vive en esa área y quiere ir a ayudar ¿cómo pueden hacer eso? hay tenemos la página fundaciónpupipo.org ahí está todo el tipo ahí cuenta nuestra historia en la manera de que se pueden acercar y poder ayudar así que mucha gente también pasa por la fundación y dona su tiempo que también es muy lindo porque no se trata solo de hacer una donación económica sino también de poder cada uno de dar lo que puede claro oh my gosh cuando voy a Argentina quiero ir quiero ir a ayudar a mí me encanta que o sea eso demuestra tu carácter no solamente sos un jugador de fútbol no solamente sos un vicepresidente de un club pero realmente estás haciendo una diferencia en la comunidad en donde creciste como dijiste muy bien así que yo te voy a dar gracias gracias porque de verdad estás haciendo una diferencia y ya porque si no me voy a llorar bueno muchísimas gracias por las palabras y también ahí en Inter tengo entendido porque nosotros hemos trabajado con la gente de Misiones no me va a salir en italiano Misiones Posibles yo no soy italiano tengo el apellido italiano nada más eso era italiano ah bueno Mision Posible decímelo vos mejor en italiano como sería Misiones Posibles Misiones Posibles Misiones Posibles muy bien ahí no me salió tan mal el Inter está bastante relacionado con la gente de Misiones Posibles también que es ayudando a los más necesitados ¿no? sí el Inter también tiene un proyecto muy lindo que se llama Inter Campus que está presente en 29 países en el mundo y que es un proyecto que es el derecho a los niños así que ese proyecto empezó en el año 97 y la verdad que también fue reconocido por la ONU y muy muy feliz y muy contento porque la responsabilidad social forma parte del DNA del Inter así que el Inter siempre tuvo mucha sensibilidad para estos proyectos que bueno que bueno ese es el hecho de poder trabajar con entidades que llegan más allá que lo puede llegar un político más allá que puede llegar una religión sino que como manejan pasiones por ahí pueden llegar a ciertos lugares que está buenísimo nosotros te agradecemos el tiempo sabemos que vas viajando sí te mandamos un abrazo enorme queda una última que es ¿qué se viene a futuro para vos? no, a futuro la verdad que lo que contaba un poco antes seguir ejerciendo y seguir aprendiendo de este nuevo rol como sociedad como Inter el hecho de haber vuelto a clasificar para la Champions League es un punto de partida y bueno queremos que el club siga creciendo así que ahora mi deber es tratar siempre de que el Inter siga creciendo y daré todo lo que pueda transmitir para que eso se logre qué golazo metió el Cardi el otro día golazo uno lo grita como si fuera de esos clubes bueno te agradecemos Javier gracias por tu tiempo gracias por hablar con nosotros te deseamos la mejor en este nuevo rol ojalá algún día te veamos en persona y podamos conocer la Fundación Pupi también y dar una mano desde nuestro lugar darte una mano desde nuestro lugar como podamos ayudar a la sociedad te mandamos un abrazo y gracias otra vez muchísimas gracias y fue un placer hablar con ustedes besos para todos ahí un gran abrazo Javier Zanetti con nosotros señores y señores aquí en Uno Nunca Sabe que nunca habrá cosa más bella que tú un gran abrazo que tú te mandamos un abrazo